Y en otras noticias mexicanas Tram blinda la frontera con púas Tijuaneses se roban el alambre Para sus casas ¿Tú no eres competencia para Yoshi? ¿El robo fue aquí? Sí ¿Y tienen cámaras para identificar al ladrón? Bueno Hola, hola ¿Te llamas Francisca? No por, chao Javier, 36 años Solo gente que se llame Francisca Porque no tengo plata Porque no tengo plata para borrarme el tatuaje No sé si está bromeando o no Habla muy en serio Cuando estoy triste Y hago chiste con eso Chao Mantengan Mantengan la distancia Guárdalo para el concurso de talentos de la prisión El PDF nuevo de esta semana Reuniéndose con los otros PDFs Rápido Superman Sujeta ese árbol Y hagamos una cadena humana para rescatarla ¿Por qué no simplemente vuelo y la salvo? Hablo en chino, ¿qué papi? Chao Tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho Germán PlayStation 3 Mira Germán Messi pelado Flaco, te vendí la PlayStation 3 hace 12 años Deja de romperme las manos Jajaja Messi pelado Contéstame, ándale Quiero pelear Yo viendo como todos suben fotos con su amorcito Y yo solo subo Y yo solo subo de peso Amor Mi mamá viene a vivir con nosotros Hazle un cuarto Ok, amor Tampoco hay que presumir, cabrón Como mis memes ya rebasan las tres reacciones Rifaré una gallina Soy el éxito Se inventa la máquina del tiempo Las pibas Volveré con mi ex Los pibes No, McQueen Cambia tus neumáticos Buenardo Buenardo Expectativa Y esto lo vale Realidad Esto Es una ni... Yo ya no quiero jugar más Mi perro Oye, tranquilo viejo Momento triste Bien tristón Bien tristriz Cuando Ash se convierte en piedra A ver Cuantas reacciones tiene mi meme Me bloquearon la cuenta Por 30 días Te voy a encontrar Vendedor ambulante Ya vas a ver Soy tremendo Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo El dibujo hiperrealista Es mi pasión Es extraordinario Como esos trazos tintos Se sienten aún frescos Mis felicitaciones Y admiración para el artista Te traje un regalo Maldito Pero hay un dios Que todo lo ve Tu mamá Su hijo Está jugando un videojuego Olvídalo Y es online Y va ganando Nani Dile Dile que pose el juego Y que vaya a comprar el pan No No puedo controlarlo ¿Quieres ser mi novia? Hoy cae Porque cae Algunos centímetros Más tarde No 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 Bueno Me dejó sin palabras Chicos ¿Quieres ser mi novia? Espera Lanzame a los lobos Y terminaré siendo El líder de la manada Abuela Mis amigas tienen tapabocas Originales No se digan Oh No way Oh my god Oh my god La necesito ¿Qué está pasado? Pobre moto F F F F en el chat Chequeate esto Que habilidoso Que habilidoso Vaya Pero que reflejos Mis universo Como es Tan que sabroso Como debería ser Nuevo Energizer Crea un smartphone Con una batería Que te dura Una semana entera Uf Uf Fiu 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 Cuando se cae el teléfono En tu cara Que pedo A ponerse bueno Porque nadie se fija en los sentimientos Es cierto Es cierto chicos Es cierto Cuando voy con mi mamá Y le gritan suegra Pero es por mi hermano Y en otras noticias Bien noticiadas Para noticiar Algo rato Con agua Grasa Y plantas Imprimen en 3D El primer viver De carne Artificial Mujer Publica que es fea Todos De que hablas Tu eres hermosa Baby Divina Diosa Hermosa Yo publico que soy feo Todos Al fin se dio cuenta El hombre está adentro O afuera de la casa ¿Qué? Afuera No Afuera Adentro Adentro Fuera Adentro No no Adentro Adentro A ver A ver Usando la lógica Me doy Kakaroto El resto Está en tus manos El que tiene plata Se da los lujos Que quiera Y hoy O sea Yo soy muy humilde Y me ha pedido chingo La sinceridad Ante todo Conclusión Le juro que trato de ponerle atención A las clases virtuales Pero siempre que me conecto Algo en mi mente Me dice Esta vaina está aburrida Y cuando me doy cuenta Ya estoy en Facebook Viendo Y por eso No entendí esta tarea No me pongas cero No manches Pinche gente miserable Pinche gente Que no hace nada De su vida Tatuadores Quiero tatuador Sepa bien Hacer trabajo Bien mensaje Taparme tatuaje Tengo Yo tatuador Yo tapar tatuaje Tú Tú mandar mensaje De humo O tambor Si tatuador Dibujar bien Yo prometer Traer tribu Chava Para rayar piel Mandar pájaro tuendo Que acabo de ver Pero que acabo de ver La so La mañanita Si si La chinga Todos me la pelan Todos me la pelan Ana Te presento a mi familia Son Rocas Cuando eres muy guapo Honesto De buenos sentimientos Estudios terminados Y trabajas Soy el Etsy Pero aun así Te engaña Con un tal Brian Éramos almas gemelas Te entregué mi alma Sara Te le entregué Y mi corazón Mi corazón Se llama ángel Y roba en mi barrio En fin La hipocresía Sin duda alguna Billy Es un asco Y ese ladrillo Que carajo Que alguien me explique ¿Quién está hablando Como un pendejo ¿Vos o yo? ¿Vos? ¿Venderías a tu prima Por un millón? Oye negro No me faltes al respeto Cuando tenemos compañía Yo Vamos a sacar cuentas Chicos Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Mi mamá ¿Dónde están los colores De tu hermano? Chao Pero no negará Que Dumbledore Tiene estilo No me faltes al respeto 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 No me faltes al respeto